qué tal pues muchas buenas tardes a todos bendiciones a todas las personas quienes van a ver este vídeo tal vez conocen aquí a don rubén aquí estoy con don rubén y sin mucho al otro día yo platicaba con doña chelly él me platicó el caso de su papá yo creo que muchos conocen a doña chelly en otra ocasión hice un vídeo con ella ella vende enchiladas entonces le mandaron a regalar 150 quetzales y subí a dejarlo y ella me comentaba el caso de su papá que pues la verdad es un caso bien delicado digámoslo así porque es bien delicado lo que él está padeciendo ahorita en la simple vista también se van a ver que él no se mira enfermo no se mira de gravedad pero lo que de lo que él padece pues es una enfermedad que más a ratito se lo voy a comentar y estoy aquí gracias a héctor juárez gracias por la ayuda héctor ya que tú mandaste esa ayuda para cinco familia y pues estoy aquí con don rubén él me platicaba fuera de cámara algunas cositas de él y también su hija me comentaba de que de la enfermedad que tiene él pero ya me decía mi papá no tiene dieta decía entonces lo tomé un poquito así como quien dice si no tiene dieta bueno y pero después me dijo él no tiene dieta porque él tiene que trabajar tiene que ganarse sustento diario me decía su hija entonces no es por gusto de que él no tenga dieta sino que a él nadie lo ayuda él no tiene ayuda de nadie entonces tiene que trabajar tiene que ganarse el pan de cada día y pues la verdad aquí presentamos este caso para cualquier persona que quisiera ayudar a que don rubén ya que él es necesidad hacerle una operación el mucha es lo que tiene él es una hernia lo que tiene ahorita y él necesita ser operado y pues mire vamos a empezar con algo decía decía un suscriptor pues con algo vamos a empezar y otras personas van a ver el caso de él pues poco a poco se va a ir reuniendo el dinero para hacer esa operación viendo en rubén mire como les comentaba ya en el caso de usted a las personas que van a ver este vídeo y viera que usted le mandaron 400 quetzales héctor juárez le mandó 400 quetzales aquí voy a hacer entrega de héctor a don rubén don rubén le hago entrega a los 400 quetzales que mandó héctor ya que su hija me comentaba pues de problemas que se está apareciendo yo también usted me platicaba fuera de cámara entonces él aquí está él algunas palabras don rubén yo les agradezco a ustedes que están allá en el norte luchando por sus vidas y también dios es una gran bendición para nosotros que ustedes se acuerden de nosotros acá que aquí los chapines a como decimos padecemos de algo así enfermedades con lo que se gana aquí no es lo suficiente para querer si uno recuperar y padezco de una hernia ya tiene unos añitos pero por la gracia de dios todavía estoy andando yo la pena que tengo que me pueda reventar la hernia y es de la pena que se tiene y se reviente de verdad reviente pero muy algo grandecita y si a veces hay días que me molesta mucho ya no salgo si pues ya no salgo y me quedo en la casa sí pero la necesidad de la comida siempre tenemos que salir y espero en dios que dios los siga bendiciendo a los amigos que están allá para que puedan ayudar no sólo a mí sino que a muchas personas más que lo necesitan pues son palabras de agradecimiento para ustedes y que dios me los bendiga y por la gracia de dios yo ya tengo como unos 17 años que dejé el vicio y ahorita por la gracia de dios ya me entregué al a las manos del señor persevero aquí con los hermanos de la iglesia de la lista aquí cerquita si comentaba su hija que ya casi voy a ajustar el año de perseverar en la iglesia y espero no caer porque si el vicio es el que lo abandona a uno las cosas espirituales pero yo por la gracia de dios ya no y también por la enfermedad también no es fácil de que usted vaya a tomar y se caiga y un mal golpe y peor a veces me comenta a los hermanos para que no salgo en las tardes por la sencilla razón que me molesta a veces no salgo a las visitas pero si siempre no salgo de mi casa el sábado siempre me mantengo acá pues y solo doña no podemos enseñarle dónde el área afectada porque bueno yo creo que no nos permitió verdad entonces por ese motivo que no le vamos a enseñar dónde lo tiene pero sí como les digo a simple vista pareciera que no tiene nada pero él tiene una hernia y necesita ser operado pero por algo empezamos hay que empezar por algo entonces cualquier persona que desea apoyar aquí a don rubén también aquí estamos este comuníquese con nosotros y así seguir ayudando aquí don rubén él es esposo de la comadrona de aquí de la paz doña tila ya ven mucha de que doña tila hace una gran labor aquí en la aldea este siempre ella en la que va a visitar a las personas embarazadas y pues la verdad mucha es de gran gran ayuda aquí para la aldea tener a alguien así una persona que se dedique a cuidar a recién nacidos a embarazadas y pues el 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 motivo de nuestra visita fue para venir a entregar esta ayuda a usted don rubén y pues ajá si alguien también quiere aportar pues ahí estamos mucha y pues saludos y bendiciones esperemos en dios que ustedes se encuentran bien donde quiera que estén donde quiera que vean nuestros vídeos que dios los proteja que dios los tenga con trabajo mucha que lo más importante que tengan salud y pues lo demás todo vendrá por año añadidura muchas gracias por volver nuestros vídeos y esto fue nuestra visita aquí con don rubén saludos muchachas a la próxima buenas tardes y pues a ver aquí lo estoy visitando está bueno que tienes tiempo con el novio si pues así pues no está haciendo nada no está ocupada no que bueno que está bien usted donde vive aquí vive con la Juanita el Miguel es su hijo nada más lo voy a comer nada más aquí ajá ¿cuántos años tiene usted? voy a comer 82 82 años ajá está bueno mire pues está bueno pues aquí estoy yo mire visitándola no se mire no pero aquí lo van a ver a usted ahí lo van a ver a usted bien aquí estamos con doña Catarina ya estoy aquí como en otras ocasiones he ido a visitar a a otras personas gracias a Héctor Juárez que él mandó una ayuda económica para cinco personas ya fuimos con con Catarina allá del callejón del cementerio para adentro con Rubén también con Sebastián y hoy estamos aquí con doña Catarina y pues hace falta visitar a una familia bien a todos nuestros suscriptores muchas gracias por ver nuestros videos estamos aquí en Aldea La Paz con doña Catarina doña Catarina le traigo una sorpresa grande le traigo una sorpresa para usted un regalo que le mandaron le mandaron un regalo a usted Héctor Juárez no sé si se acuerda de Héctor Juárez sí ¿se acuerda? ¿conoces a Héctor Juárez? sí, sí conozco ya viene aquí en su casa ajá Héctor ajá ¿conoces entonces? sí fíjese que él le mandó un regalo le mandó un regalo él espérese le mandó un regalo y pues aquí estoy lo va a hacer entrega me dijo que le voy a mandar un regalo a doña Catarina me dijo ajá sí, pues y pues bien Héctor y familia aquí van a ver que estoy con doña Catarina voy a hacer entrega del dinero que ustedes mandaron doña Catarina fíjese que le mandaron 500 que salen a usted mire mire y usted agárralo aquí mire eso y nuestro lo voy a la cámara mire ¿cómo se siente? ¿cómo se siente? contenta 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 gracias a Héctor ¿se siente contenta? va a venir más va a venir más Dios que se nos descuida ya ajá es que uno no se enferma es que uno está bueno contenta con nosotros con su dinero sí ajá ¿cómo hace usted para sus gastos? ¿cómo le hace? yo voy a comprar mis 100 son buenas voy a comprar mis prejol que es una libre de sucre algún pero ¿cómo le hace para conseguir eso? ¿quién le le ayuda? nos regalan ¿quién? me regalan Andrés 50 porque usted ya no puede trabajar ¿verdad? ya no aguanto antes sí voy a lavar ropa gracias gracias pues sí por eso lo vieron en el video cuando le venimos a dejar su pollo sí el 14 de febrero comió 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 de rico así pues eso andamos con culpa nosotros sí pues gracias Héctor por ese regalo aquí estamos con doña Catarina ya le hicimos entrega del regalo que mandaste Héctor ahí está con su dinero mostrando a ella lo que le mandaron y saludos a todas las personas quienes ven nuestros videos y los invitamos a que se sigan suscribiendo a nuestro canal La Paz Genoa nos sigan apoyando así seguir creciendo el canal para llevarles más ayuda a más personas de escasos recursos y pues ahí está ella con su traje traje típico aquí vamos a enseñarle un poquito y van a poder ver ella que es de traje típico es huipil huipil usa usted verdad sí es huipil eh eh diga gracias en mam agradezca en dialecto mam hable en dialecto que se cuiden que se cuiden digan en dialecto muy bien gracias a las palabras de doña catarina que nos habló un poquito en dialecto mam verdad ajá ella es de huipil es una de las dos tres personas que hay aquí en La Paz solo hay dos tres ahí está usted doña maría y la otra maría que vive ahí arriba tres nomás quedan de huipil aquí en La Paz ya no hay estamos dos con doña doña Vázquez ajá ya está nuestro J ahí sí y yo aquí en La Paz y yo en La Paz y yo aquí en La Paz mandó la Paz y aquí ¿sí? sí sí ajá pues bueno mucha esto fue la entrega del dinero que aquí le mandaron regalar gracias a Héctor Juárez y aquí está doña doña Catarina agradeciendo esto fue todo doña Catarina cuídese y salud salud Héctor muy bien ahí estamos saludos a todos y bendiciones